La situación dramática, angustiante que vive nuestro pueblo es eminentemente política, no es por obra y gracia de vaya a saber quién. Y en la ciudad de Buenos Aires es doble, triple, cuádruplemente indignante porque estamos hablando de la ciudad más rica de la República Argentina. Una ciudad donde, insisto, el paisaje de gente durmiendo en la calle, en situación de calle, es cada vez mayor. Con un gobierno, el de Rodríguez Larreta, que se empeña en esconder, en disimular los números, Larreta hizo un relevamiento diciendo que eran mil personas que estaban en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires solamente. El relevamiento que suele hacer el gobierno de Rodríguez Larreta es en una jornada salir a revisar y contar y contabilizar. Bueno, no alcanza el tiempo, está mal hecho, no se recorre en todos los barrios. Entonces después dan a conocer una cifra que es falsa, que no es real. Hace un par de años atrás se había realizado un censo popular en el 2017 que varias organizaciones sociales decidieron realizar en conjunto durante varias jornadas para tener un dato estadístico más certero sobre cuál es la situación y a partir de ese dato más certero poder reclamar la implementación de políticas que contengan y den respuesta a esa situación. El censo popular que está proyectándose, se dio lugar a una reunión en Barracas, ahí estuvieron la gente de Proyecto 7, la agrupación no tan distintas, la red de puentes del Movimiento Popular de la Dignidad, miembros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, miembros del Ministerio Público de la Defensa, en fin, diversas organizaciones que ya están planificando la puesta en marcha de esta segunda edición del relevamiento del censo de personas en situación de calle, hacia fin de este mes comenzarán a implementarlo. En 2017 cuando estas organizaciones hicieron por primera vez este censo, mientras el gobierno hablaba de 1.800 personas, decía que había situación de calle, Rodríguez Larrete en el año 2017, este censo había dado cuenta de 5.100 personas. El año pasado, hacia fines del año pasado, se estaba hablando de ya un número cercano a las 8.000 personas, ciudadanas, ciudadanos, que están en Buenos Aires durmiendo en las calles, en situación de calle, con todo el dramatismo que eso conlleva.